El delantero Ernesto Alexis Vega evitó el festejo total del América y mantuvo vivo al Toluca, luego que en el último minuto logró el empate 2-2 para los Escarlatas en la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2018 de la Liga 1010.1 golazo en el último suspiro valió la igualada de los mexiquenses en la cancha del Estadio Nemesio Díez, que vivió un partido intenso y donde al final los Azul Cremas desperdiciaron en dos ocasiones la ventaja al apostar por defender. El fútbol siguen quitando el pasto de Coapa para llevarlo al Azteca además de Vega, y al minuto 90 más 6, el defensa argentino Omar Tobio, al 24' hizo el otro tanto de diablos rojos. Mientras que por las águilas marcaron el argentino Emanuel Aguilera, 7, y el paraguayo Bruno Valdés, 26, para dejar la serie abierta a definirse el domingo en el Estadio Azteca. América se encontraban en el infierno ante su coco en Liguillas, así que el primer reto del técnico Miguel Pio Herrera era complicado en este compromiso, pero salió airoso gracias al aporte de sus defensas y a las jugadas a balón parado ante la falta de generación futbolística, aunque por cómo se dio la igualada tal vez quedó un sabor amargo a la visita. Antes de que entraran los dos equipos en ritmo intenso, las águilas se pusieron 1-0 con el gol de Aguilera, quien estuvo atento al rechace que dejó el portero Alfredo Talavera tras un cabezazo de Oribe Peralta. Instantes después, Guido Rodríguez estuvo cerca del autogol, lo que marcó el inicio del dominio escarlata empujado por sus seguidores, luego el motor del Toluca, Rubens Zambuesa, ejecutó un tiro libre que pegó en el poste con atajada de Agustín Marchesín incluida, y en la línea Bruno Valdés despejó el peligro. Tanta fue la insistencia de Diablos Rojos que llegó el empate 1-1 gracias a un tiro de esquina cobrado en corto, donde Zambus entró para el cabezazo de Tobio, pero ese premio y festejo le duraría muy poco a los mexiquenses. Lo anterior debido a que América recuperó la ventaja 2-1 en un Santiamén con un testarazo de Valdés, a pase de Mateo Zuribe tras jugada con pelota detenida. Antes del descanso, los de Coapa pudieron aumentar la diferencia, pero Peralta erró un mano a mano con Talavera. El segundo lapso fue completamente de Toluca ante el permiso de la América, que fue precavido, regaló el balón y se dedicó más a defender la diferencia ante un equipo de caza, que conforme pasaron los minutos se le nublaron las ideas. Desperdició hasta 17 tiros de esquina a lo largo del cotejo. Un disparo de Enrique Triverio pegó en la mano del defensor americanista Paul Aguilar, y tras la revisión en el VAR no se decretó penal favorable a los choriceros al considerarse una mano no deliberada, de lo poco claro que generó Diablo Rojos en el segundo lapso, en el que las águilas sacaron el oficio y perdieron tiempo, mismo que al final reclamarían. Una genialidad el cotizado Ernesto Vega, quien es pretendido por Chivas de Guadalajara y visoreado para jugar en Europa, firmó un golazo cuando América se saboreaba la victoria. El canterano de los mexiquenses se quitó a tres americanistas con una sola finta, y dentro del área se acomodó para un disparo de derecha bien colocado que redondeó el duelo intenso que protagonizaron ambos conjuntos. Con este 2-2, América estará en las semifinales siempre y cuando gane o empate 0-0, 1-1 o 2-2, mientras que Toluca avanzará de ronda con un triunfo o bien empatando con marcador de 3-3 o más para llevarse la serie con el criterio del gol de visitante. El árbitro del encuentro fue Marco Antonio Ortiz Nava, quien se lesionó en el primer tiempo, y tuvo que ser reemplazado por el cuarto asistente Adone y Escobedo para el segundo lapso. Ambos cumplieron con su labor y fueron amonestados los locales Pablo Barrientos y Rubén Zambuesa, así como a los visitantes Cecilio Domínguez, Edson Álvarez y Emmanuel Aguilera. Fútbol me quedo en casa, Gignac renueva con Tigres hasta 2021 Fútbol, la máquina regresa al Estadio Azul para Liguilla, Fútbol Marcel Ruiz diría que no a Chivas por ser fiel a la América. Fútbol, la máquina regresa al Estadio Azul para Liguilla,